Peppa ya no puede esperar para ir a dormir. Peppa puso su diente debajo de la almohada para el hada de los dientes. Buenas noches, Peppa y George. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches, mis pequeños. George, no voy a dormir. Nos vamos a quedar despiertos toda la noche para ver al hada de los dientes. Esta hada tarda mucho. El hada de los dientes ya se tardó mucho en llegar. ¿En dónde está el hada de los dientes? ¿Qué es ese ruido? ¿Es el hada de los dientes? George, ¿escuchas algo? ¡Ah, George! ¡Oh, ese ruido es George! Estaba tan cansado que se quedó dormido. George no es muy bueno para quedarse despierto. Pero yo sí. Me voy a quedar despierta para ver al hada. No me voy a dormir. El hada de los dientes ya llegó. Pero Peppa está dormida. Hola, Peppa. ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? ¿Qué? ¡Qué diente tan bonito! Gracias, Peppa. Buenas noches.